Bitcoin en los 71.000 dólares, habiendo tenido una subida espectacular estos últimos días de más de un 5%. Y el día de hoy nos tocó un análisis muy especial de este activo, para ver qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en esta lateralización que por ahora habríamos empezado y que parece ser que al menos podría llegar a durar hasta el halving. Sin más dilación, repasemos qué es lo que tenemos para Bitcoin. Y recordad que el día de hoy va a ser un análisis especial a nivel de análisis técnico, un poquito más al final del vídeo, a lo que estaría pasando en estos últimos días para Bitcoin. Pero repasemos qué es la información que tenemos para ver con qué información jugamos. En estos momentos, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que estamos en una lateralización porque, número uno, estamos teniendo diferentes compras, en el último movimiento que estamos teniendo, porque miradlo aquí, hemos tenido diferentes compras, una subida que se habría llevado desde el apartado del spot, como estamos viendo por pantalla. Recordad que esta línea blanca simplemente serían las compras y ventas que se ven a mercado del apartado de spot, pero por el otro lado, al igual que tenemos compras, estamos creando diferentes divergencias, porque mirad aquí, estaría prácticamente igual y por el otro lado el precio ya estaría más alto. Lo cual nos indica que ya no estaríamos en una tendencia alcista, creando cada vez más y más y más divergencias hacia arriba del precio. Lo que nos está indicando que ahora mismo nos encontramos en una lateralización entre los 73, 74.000 y los 60, 61.000 dólares. Aparte, esto nos lo marcaba el día de ayer con la ruptura de los máximos descendientes. Recordad, una tendencia bajista, aparte de, bueno, los máximos que podamos ir acumulando y ver cuándo los acaba rompiendo, también significa que todos los máximos relativos poco a poco van bajando hasta que en algún momento se rompen. Y eso se daba el día de ayer con este último máximo relativo que teníamos que se acababa rompiendo. Lo cual nos indicaba que todo este retroceso que estábamos teniendo, esa tendencia bajista de la que veníamos, se habría roto. Ya no estamos en tendencia bajista. Ahora lo que estamos es en una lateralización, en un rango. También con un cambio de estructura en el cual los mínimos también cambiaban a ser cada vez mínimos más altos. Así es como teníamos esta última subida de Bitcoin a lo que sería la parte alta de todo el rango. Con ello hablemos de un par de cosas importantes. Vamos a empezar con los datos que tenemos sobre este último rango. Ya hemos visto cómo está el spot y ya hemos visto a nivel de análisis técnico que hemos roto la tendencia bajista, pero también hemos roto la tendencia alcista. Con lo cual, las dos nos están indicando que ahora mismo estamos en una lateralización. Y luego ya ahora, justo al final del vídeo, vamos a ver cuáles son los datos, un poquito más macros, más de largo plazo, que nos podrían dar una señal de hacia dónde podría romper esto. Se hace abajo, por debajo de los 60.000 dólares, o por encima, haciendo nuevos máximos, por encima de los 75.000 dólares. Eso lo vamos a ver ahora en un momento, pero recordad que si os está gustando el vídeo, dejéis un pedazo de like porque tenemos noticia especial. El jueves vamos a hacer un directo especial en el canal. Ya sabéis que no suele haber directos en el canal, así que os aconsejaría que, número uno, nos dejéis aquí un pedazo de like para apoyar el contenido que estamos haciendo, y número dos, que os guardéis la cita ese día jueves para no perderos, bueno, este contenido exclusivo que no solemos traerlo por el canal. Ahora ya con ello vamos a pasar con Bitcoin, porque el día de ayer veíamos algo bastante interesante. No solamente estamos viendo que a nivel técnico estaríamos en un rango, no hay tendencia cita, no hay tendencia bajista, como hemos visto, sino que aparte nos lo estarían indicando a nivel del mapa de calor. Porque si nosotros vemos qué es lo que ocurre cuando Bitcoin sube a la zona de los 74.000, 73.000 dólares, observadlo aquí, la vez que hicimos los máximos históricos, que serían ahora mismo esta zona, cuando llegamos a la zona, a los 73.000, 74.000 dólares, se creaban grandes barreras en la parte alta. Vemos cómo llegaron incluso a este tono blanquecino, amarillento, para intentar provocar que el precio no subiese más. Lo mismo nos hemos encontrado cuando hemos ido bajando, no había ningún problema en ir bajando, no había ningún tipo de percance, y en el momento que nos hemos acercado a la zona de los 60.000 dólares, observar aquí por pantalla, como lo ves, cómo también se empezaban a formar estas barreras blancas, y luego se llenaba de amarillo. Quiere decir, también estarían bloqueando las ballenas que se encargan del precio, de que no bajase el precio de la zona de los 60.000 dólares. El otro día, cuando teníamos este retroceso, que no se llevaba desde parte del spot, observar cómo detener la barrera aquí, que prácticamente era inexistente, empezaron a hincharlo poco a poco en esa zona amarillenta, y no solamente eso, sino que ocupando diferentes capas, ocuparía diferentes cuadraditos, podemos verlo ahí. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vemos exactamente la misma dinámica otra vez de nuevo. Tenemos una subida por parte de Bitcoin a la zona de los 70.000 dólares, estamos bastante cerca de la zona de los máximos, y mirad cómo ya tendríamos diferentes zonas que nos estarían indicando que no quieren que el precio pase. Tanto en los 75.000 dólares como en los 72.000, 73.000 dólares, se habrían creado diferentes barreras que se están distanciando del precio para decir, hey, quieto para, que nosotros lo que queremos es estar aquí lateralizando para cargar las mochilas de nuevo, volver a armar nuestras posiciones y tenerlas preparadas para el halving. Así que no te pongas a subir de más, no te pongas a bajar de más, no te pongas a subir de más. Están bloqueando en todo momento que haya acción para el movimiento. Con ello ya estamos viendo cuáles son las intenciones de este movimiento. Las intenciones es seguir en esta lateralización en la zona que hemos visto. Ahora mismo, bueno, vemos que el precio frena un poquito, frena en la zona de los 70.000 dólares, habiendo visto ya como cada vez se le están acumulando más barreras por la parte alta. También importante indicar que a partir de ayer ya veíamos un flujo positivo de operaciones por parte de Coinbase Premium. Si recordáis, la última semana estaba prácticamente negativo, hablábamos de que había ventas de Grayscale y de algún otro participante. En estos momentos ya ha vuelto con esta última subida a ver diferentes compras en el mercado. Y veremos para el día de hoy si tenemos alguna noticia positiva relativa con los ETFs, si ha habido más compras de los normales. Luego al final del vídeo ya como conclusión pondremos cómo han ido las compras y ventas de los ETFs de Bitcoin, que os digo una cosa, han sido nulas. Quiero decir, ha habido las mismas compras que ventas, idénticas. Pero con ello vamos a pasar un poquito al análisis técnico de Bitcoin. Y en este caso quiero hablar de Huayco. Hace mucho tiempo el canal se dedicaba principalmente a eso, lo hemos dejado un poco de lado, pero también poco se puede hacer cuando lo único que se hace es subir verticalmente durante todo el rato. Ahora parece ser que tenemos la primera oportunidad de estar lateralizando durante más tiempo y poder hablar de ello. Con esto voy a intentar traducir todo lo posible para que no haya ningún tipo de duda para la gente que es nueva el contenido. Pero hay una cosa importante a nivel teórico. Y es que siempre, cuando estás intentando operar algún rango, hay que ir a favor de la tendencia, salvo que encuentres alguna divergencia muy grande. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo venimos de que el precio vaya subiendo. Con lo cual, lo normal sería pensar que lo que estamos viendo por pantalla, señores, es una reacumulación, que es como se le llamaría, a cuando ya vienes de estar subiendo y lo que va a pasar es seguir subiendo. Esto simplemente es la hipótesis que tendríamos que llevar como hipótesis principal, salvo que ocurriese algo que nos extrañase a todos. Hay algo interesante a nivel técnico que también nos estaría indicando que hemos querido tener esta parada. Y es que hemos tenido diferentes PSI, o lo que serían paradas preliminares, intentar parar el precio poco a poco, no hace falta que os sepáis los nombres que tienen, pero simplemente se representarían como movimientos que no consiguen parar el precio porque sigue o subiendo o bajando, dependiendo de la situación, pero que son muy característicos porque tienen un volumen totalmente atroz. Que poco a poco, cuanto más paradas preliminares vamos teniendo, como hemos visto por pantalla, hemos tenido una y dos, y esta ya sí habría sido la parada total, el volumen ha ido disminuyendo hasta prácticamente no haber nada. En estos momentos ya podemos aplicar que lo que tenemos aquí sería el buying climax, que sería el climax de los compradores, lo máximo que han podido llegar a comprar antes de que ya hemos tenido un retroceso. En estos momentos simplemente nos encontramos en las fases preliminares de esta lateralización. ¿Qué quiere decir? Ahora hemos tenido un movimiento de testeo, que se les hace llamar como AR, que lo único que nos indicaría es, oye, ¿cuál es la zona de mínimos del rango? Porque con estos movimientos que tenemos de las paradas preliminares, podemos hacernos una pequeña idea, pero no es una idea esclarecedora. Lo que necesitamos es que nos lo diga la primera parada del retroceso que tenemos después del climax comprador. Ahora en estos momentos ya sabemos que la parte baja se encontraría en esta zona de los 61.000 dólares. Con ello, el precio, lo único que ha estado haciendo ahora es subir. Sigue dentro de esta lateralización. Y estamos en las primeras fases de una lateralización bastante grande. Con lo cual, tenemos que ir recopilando poco a poco pistas de cómo va a acabar finalizando esto. Pero tenemos que tener como hipótesis principal que lo que va a seguir siendo es una reacumulación, hasta que algo nos demuestre lo contrario. Recordar una pequeña cosa, como dato para la gente que quiera operar este rango, y es que romper los máximos o romper los mínimos es algo que suele pasar. Y si acaba rompiendo los máximos, se le llama como muestra de fortaleza, lo cual indicaría que estamos bastante fuertes, y si por el contrario lo hace por abajo, muestra de debilidad. Entonces, que a nadie le sorprendiese que aunque estamos en un rango, de repente hiciese algo así. No debería de haber ningún tipo de sorpresa de eso. Pero por ahora es muy pronto para saber qué es lo que va a ocurrir. Pero lo vamos a ir llevando todos y cada uno de los días, habiendo el análisis técnico sobre esta lateralización tan larga. Ahora, ¿cuáles son las zonas importantes que tenemos que tener en cuenta? Si nos vamos a un gráfico de largo plazo, vemos que tenemos unas liquidaciones preciosas en la zona de máximos. Si las cogiésemos, tendríamos esa muestra de fortaleza, con lo cual el precio cada vez tendría más probabilidades, porque hablamos siempre de probabilidades de seguir esa reacumulación, la hipótesis principal que tenemos, y aparte acabaría liquidando todos los cortos que se nos habrían quedado por el camino. Entonces, cuidado con esa zona objetiva de la zona de los 75.000 dólares. Pero como hemos visto hace un segundo, ya están poniendo barreras para proteger esa zona. Paremos un segundo. Hemos hablado de el por qué sabemos que estamos parando, y luego de cómo plantear esta lateralización para ir cogiendo pistas y saber hacia dónde va a ir el precio. Como ya sabéis, las respuestas no son fáciles, y ahora no tenemos más que hipótesis. Pero hablemos de qué es el escenario más probable según datos macroeconómicos que tenemos. Y es que número uno, como hemos hablado, la hipótesis principal debería de ser que seguimos subiendo porque venimos de una subida, y no hay nada que nos indica que esa subida vaya a frenar, salvo que lo veamos ahora en este último rango. Entonces, partimos de estar subiendo. A eso le sumamos diferentes indicadores. Número uno, el funding rate, como ya sabéis, en estos momentos, señores, estaría totalmente limpio. Quiere decir, no hay FOMO en el mercado. Que no haya FOMO en el mercado, que no haya gente muy alcista en el mercado, es importante. Porque, ¿cómo vamos a pensar en seguir subiendo si todo el mundo está pensando que nos vamos to the moon? Lo que necesitamos es sacar el apartado de futuros fuera de la ecuación, y cuando esta gente, como vemos ahora por pantalla, esté limpia, ya no haya tanto FOMO, entonces podemos seguir pensando en diferentes subidas. Pero desde luego no van a permitir que gente apalancada desde el apartado de futuros como teníamos antes, se hagan ricos con un movimiento que están creando ellos. No van a perder ellos dinero por algún listo que se ha decidido apalancar 50x. Con ello, una cosa, es muy positivo tener esto así, totalmente limpio, antes del halving. Porque saber una cosa, el halving siempre crea FOMO. Y si aparte de crear FOMO tenemos esto totalmente limpio, nos da pie a que haya margen para seguir subiendo. Ahora, quitando los futuros de la ecuación, veamos qué es lo que pasa con las carteras. Hablamos ya del spot. Como ya sabemos, en esta última subida que hemos tenido hacia donde nos encontramos, antes de empezar la lateralización, ha habido muchas compras. ¿Y qué es lo que estaría ocurriendo ahora con todos y cada uno de los tipos de carteras que nos encontramos en Bitcoin? Recordad, de más de 10.000 Bitcoins a menos de un Bitcoin. Todos, todos, sin excepción, estarían en una fuerte acumulación. Como cuando nos encontrábamos en la zona de los 35-38.000 dólares, donde todas las carteras se habrían dedicado a comprar anticipándose a las noticias positivas. Anticipándose a cuando teníamos el ETF de Bitcoin. Ahora, digámoslo así, estaría pasando lo mismo de nuevo, pero esta vez anticipándose ante otro tipo de noticia. Estarían tanto las ballenas como los retails comprando Bitcoin en esta zona, anticipándose al halving de Bitcoin, que ya le queda menos de un mes. Con ello, si nuestra hipótesis principal tiene que ser que vamos a subir, le quitamos que los futuros no están. Y aparte, todo el mundo está comprando, como vemos por pantalla, solo faltaría que a la hora de bajar haya noticias negativas. Y ya tendríamos el caldo de cultivo literalmente perfecto para seguir subiendo. Por ahora eso es muy pronto, pero desde luego aquí tenemos que tener en cuenta que se está comprando. Y eso es importante para pensar en posibles subidas en el futuro. Ahora, el halving en el que nos encontramos ahora es un halving especial. Y el que vamos a iniciar próximo también lo será. Porque mirad cómo se habrían desarrollado los anteriores halvings. Aquí estamos viendo por pantalla el porcentaje de subidas que habrían tenido respectivamente del precio en cada halving. Y cómo se habrían desarrollado antes del siguiente halving. Y vemos algo que en todos y cada uno de los halvings se ha repetido. Y es que han tenido subidas a mitad de halving a zonas de máximos. Lo que habría provocado ese gran fomo que siempre se ha visto en Bitcoin. Y después de todo eso, habían estado durante un año o más laterales o bajando los beneficios en todo caso. Tengo algún tipo de rebote para sacar a la gente, pero de normal. El halving en el que nos encontramos tiene algo bastante especial. Y es que cuando nos acercamos al halving, cuando estamos casi 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 a punto de pasar, siempre ha habido movimientos alcistas. En prácticamente todos y cada uno de los halvings anteriores. Hemos tenido movimientos alcistas, pero en ningún caso habrían ni siquiera quedado cerca de la zona de máximos históricos. Estamos hablando de que siempre se ven buenos resultados, siempre se ven buenas ganancias, como habría pasado en todos y cada uno de ellos. Pero el de esta vez es algo especial. Porque comparar incluso en el halving más alcista que hemos tenido, que sería el del 2013 a 2017, justo el pre-halving, quiero decir, no hubo ningún tipo de retroceso. Podemos observarlo por aquí. Que el único que hubo fueron subidas. Las ganancias que había del mercado prácticamente se quedaron a la mitad de lo que se consiguió durante el halving. En comparación ahora, mirad lo que habría ocurrido. Simplemente una línea totalmente vertical superando la zona de máximos. Este halving, el que va a empezar ahora, va a ser totalmente diferente al resto. Porque no estaría empezando en una zona promedio. ¿Qué quiero decir? En todos los anteriores habría empezado una zona promedio en comparación al halving anterior. En todos habría empezado, bueno, más o menos entre los máximos y los mínimos de todo el halving. Este va a ser la primera vez, salvo que pase algo muy raro, en el que empezaremos en máximos históricos. Y con todo esto, pasamos con el resumen de los ETFs de Bitcoin. Y lo que tenemos, pues lo que os había comentado. Este último día, también hemos tenido grandes ventas de Grayscale. Y las compras habían sido totalmente neutras. No han sido negativas como las anteriores, pero no estamos viendo flujos de compradores en los ETFs de Bitcoin. No están ayudando a que el precio suba. Veremos si esto acaba cambiando en esta última semana. Por último, quiero hacer un pequeño recordatorio. Y es que nos encontramos en año electoral. El SP500, como veíamos el día de ayer, lo único que habría hecho es subir y muchísimo. Es que habría tenido una subida astronómica. Pero igual de astronómica habría sido Bitcoin. Y hay algo que tenemos que entender. El año electoral, de normal, en el SP500, durante el 1950 al 2020, 70 años de marca que tenemos, siempre ha sido alcista. Es más, el promedio es de una subida de un 8% en este año electoral. Pero como estamos viendo por pantalla, lo que tenemos ahora es una divergencia gigantesca. Porque aún faltaría mucho para que acabase este año electoral. Estamos hablando de que hasta noviembre-diciembre, no me acuerdo exactamente cuál era la fecha, pero si a finales de año no vamos a tener las elecciones de Estados Unidos, y por el contrario, el SP500 ya habría subido una absoluta barbaridad. Recordar que queramos o no, el halving de Bitcoin siempre cae en año electoral. Con lo cual, si tenemos a los ETFs de Estados Unidos, que tienen tanta influencia en estos momentos, sobre el precio, y acaba ocurriendo algo inesperado en los mercados, también, obviamente, acabaría afectando a Bitcoin. Veremos qué es lo que acaba pasando en este último año, pero desde luego, tener una cosa en cuenta. Va a ser un año que se va a recordar para la historia, porque tanto elecciones como las subidas astronómicas que tendremos, desde luego, este año no nos vamos a aburrir con lo que puede llegar a pasar. Con todo esto, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado el análisis. Proponerme qué más queréis que haga, que no ha quedado claro, y os resuelvo las dudas. Recordar, todas las dudas serán resueltas en el directo del jueves, en dos días, así que reservando ese día, sobre todo si tenéis algún tipo de duda con el análisis técnico que hemos empezado a hacer. Que para la gente que es algo más antiguo en el canal, sabe que esto no es nada nuevo, pero a más de uno le puede llegar a sorprender. Intentaré tener los términos totalmente en español e intentar explicarlos para que no haya ningún tipo de duda. Cualquier cosa, me decís, un abrazo, y espero, nos vemos en la próxima. Hasta luego.